Quiero cometer el error más grande del mundo y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo son Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometas Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí Tengo una flor y un juramento Sonido yeguarense sonando lo que te gusta Quiero saber que es por mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarte al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero Quiero no quedarme en nada Y tocarte el alma Con los más sutiles sentimientos Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarte al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú Simplemente tú Solo has sido tú Quiero conocer de ti Sabes Tengo algo que decirte Y sé que llorarás Espero con el tiempo lo entiendas Y me puedas perdonar Nuestro amor es prohibido Aún así Te seguiré amando Y tú Me amarás Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acostes por favor Esto es algo que odio a ti No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No te dejaré de amar 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 Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Pero que jamás se olvida Fuimos, tal vez hasta demasiado Pero le así me alcanza Para tenerte a mi lado Fuimos, algo más que un simple antono Pero el amor es raro, un poco incierto Y orgulloso Fuimos, eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo De los nuestros se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo No nos moríamos Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres amor Y si quieres un poco más Tendrá que Tendrá que tener Tendrá que seguir a cambio Si no quieres Tendré Música ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Tu testadi de sama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo entiende Sé que soy, unas horas de más de pasar un papel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, que me amé de malo, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendré que ser a cambio si no quieres perder A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada Desilusionar, a veces maltratado No te perdonaré Si me dejas sola Sonido yeguarensa Con los sentimientos Que te gustan Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te despertaste todo Casi dormida Tú me querías decir No sé qué cosa Pero caché tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones ¿Por qué vas a sentir Amor Del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca Has amado Porque yo A donde voy A hablaré De tu amor Como un sueño Dorado Y olvidando el rencor No diré Que tu adiós Me volvió Desgraciado Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo Pero no dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo Blanco el mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Y no de miedo Te veo nerviosa Te veo nerviosa Y no y de miedo Que te vuelvas nunca Y no de miedo Que ni nada tienes ¡Vuelvas nunca ya no! Al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Vas a querer volver y no ser tu al poder Porque te soy angela Un amigo sincero puedo ser O tu amante primero puedo ser Tu amor de un momento O tu dueño eterno El control obligado de tu corazón La otra parte de ti La mitad de tu amor Tu complemento La mitad de tu ser A quien debes tener tarde o temprano Tu regalo mejor Tu sorpresa mayor Ese puedo ser yo Yo lo sé porque si Solo falta enamorarme de ti Pero con garantías de no regir mi vida Con la firme promesa Que serás siempre mía Firmar a mi deseo Solo tú Solo tú Responsable directo Responsable directo Siempre tú Que serás siempre mía Que serás siempre mía Que serás siempre mía Que serás siempre mía Y nunca Nunca hubo Cuando yo recuerdo Que una vez Me engañó El dolor me hizo ver Que al dejarla yo tuve razón Ay, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la metí Café, no te la abandoné Café, no te la vi llorar Café, y no quise escuchar Ay, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Café, donde la abandoné Café, donde la vi llorar Café, y no quise escuchar Café, de ti Aplausos